Este camino es conocido como Calle Varela y está ubicado en Bolivia de Platanares y conecta con San Gerardo. Los vecinos de la zona enviaron estos videos a TV Sur Pérez Celedón con el fin de exponer el caso y solicitar a las autoridades municipales la mejora de la vía. Este camino, ahí podemos ver este muchacho, es un camino que es utilizado, es un camino que comunica San Gerardo, la ruta que va hacia San Gerardo con la 329, la 329 es la pavimentada aquí en Bolivia, entonces es un camino que es como una ruta alterna para los que viven en San Gerardo, para los que viven en Matazanos, es una zona que hay café, hay ganado, entonces necesitamos que nos ayuden para poder sacar las cosechas este año, el año pasado fue muy duro, más que todo en tiempo de café, que si llovía no se podía sacar el café y poderlo llevar hasta el resididor, entonces hacemos el llamado. En esta nota enviada el 5 de marzo se solicita la inspección del camino, el 21 de ese mes se realizó la visita y se realizaron las recomendaciones. Por ejemplo este camino, yo todos estos años me toca pasar a jalar el café por aquí y me quedo pegado todo el tiempo, porque es para allá y para acá, el carro se le hace uno feísimo por falta de material, vean los trabajos de la MUNE, vean que horrible. A la Municipalidad de Pérez de Ledón que nos colabore con el mantenimiento de este humilde camino que está en muy malas condiciones, hemos intentado llevar cartas y nos niegan la ayuda para el arreglo de este camino, pedimos que nos colaboren, que están en muy malas condiciones, los carros y motos bajan ahí peligrando la vida, que está en zanjas, el camino está en muy malas condiciones, la gente aquí tiene que tratar de buscar otras alternativas para sacar las cosechas del café, el ganado, tienen que bajar, tienen que hacer muchas cosas que están en muy malas condiciones el camino. Recuerden que por nosotros ustedes están en el puesto que están ahorita. ¿Qué hacen por este camino que les intervengan? Porque ya nosotros hemos hecho de todo, hemos ido a la Municipalidad, hemos ido al Consejo de Distrito y no hay manera. Ya la gente aquí ya está huevada, está obstinada con todo lo del cantón porque ya no hay manera de que este camino lo puedan arreglar, dicen que no y que no y uno normalmente está pagando los impuestos, eso sí no hay quite, eso sí tiene que pagarlo uno, pero ellos no hacen por dónde cooperar con el pueblo, con los caminos del cantón. Los vecinos esperan esa intervención con ansias por parte de la Municipalidad Generaleña para tener un camino en mejores condiciones y favorecer a personas que lo utilizan, entre ellos adultos mayores que viven en esa zona de Platanares.